Estamos en el hospital de Yipa, el más grande dentro de la franja de Gaza. La situación acá es tremenda, está totalmente desbordado este hospital por la cantidad de heridos, la cantidad de gente que llega todo el tiempo aquí. Se acaban de escuchar bombazos y están llegando heridos acá al hospital de la franja de Gaza. Esta situación es realmente muy dramático. Lo que se vive en este lugar es muy difícil de contarlo, pero es muy difícil. Esto es una locura, fíjense lo que es el estado que se vive en este hospital. No tenemos muy bien claro qué es lo que pasó. Ahí habría caído un misil, habría matado a varios chicos y habría varios heridos. Por eso la locura que se vive en el hospital en este momento. No, 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 no. ¿Cuál es su nombre y qué cargo ocupa? Mi nombre es Sami Abzuhri, spokesman de Hamas Murman. Uno de los argumentos que utiliza Israel es que dice que Hamas usa a civiles como escudo humano. ¿Qué tiene usted para decir al respecto de esto que dice Israel? ¿Cuáles son las condiciones que necesita Hamas para ponerle fin a este tratamiento? ¿Qué es lo que exige Hamas que haga el gobierno israelí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace? ...que sea reconocido y respetado por los palestinos. En este momento, en el momento de la historia de la historia de la historia, en el momento de vivir en un lugar así. ¿Cómo vivir? Escuchando todo el día detonaciones como la que nosotros, en estos pocos minutos desde que estamos acá, estamos escuchando. Tenemos una expresión así con humor macabro. Los primeros 50 años son difíciles, pero después uno se acostumbra. No, pero es difícil. Es difícil en especial para niños que están traumatizados después de estar constantemente amenazados, sintiendo que el ambiente que los rodea está estresado. Que están todas, toda la gente con tensión nerviosa y alerta y sensibles a cualquier ruido. ¿Vos te asustás cuando suena la alarma? Ya estamos acostumbrados. Como 14 o 13 años que nos están dando bien. Y ya nos acostumbramos. Tienes este balón, como de ser refugio, ¿sí? No tienes que pensar. Ese que está ahí es el hospital de Jifa, el hospital más grande de la Franja de Gaza. Esto que se vive acá es una verdadera locura. Toda esta gente está refugiada porque sus casas fueron bombardeadas y no tienen dónde volver. Y además tienen mucho miedo de volver hacia esos lugares. ¿Por qué hay mucha gente aquí en contra del hospital? Yo creo que muchas personas, como son muy pobres, no pueden encontrar casas alternativas, en realidad. No hay lugar para ir en Gaza. Así que están quedando en el hospital de Jifa aquí, como residuos ahora. Y es una situación muy miserosa. Ahora, es una semana más recién, y hay mucha sufrimiento aquí. ¿Por qué te asustes, 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 te asustes? ¿Por qué te asustes? ¿Por qué te asustes, te asustes, te asustes? ¿Por qué te asustes, te asustes, te asustes, te asustes? ¿Por qué te asustes? ¿Por qué están terminando? ¿Por qué te asustes? ¿Por qué te asustes? ¿Por qué te asustes? las personas aquí tienen un amigo, una familia o un hermano, perdido o malo, y más de 1000 casas han sido destruidas hasta ahora. ¿Dónde van a ir a las personas en el próximo día del fuego? ¿Darle promisiones a la gente acá del ejército, a los soldados que están del ejército israelí en esta base de la cúpula de hierro? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes acerca del ejército israelí, de cómo acción al ejército israelí? ¿Darle promisiones a la gente? ¿Darle promisiones a la gente? ¿Darle promisiones a la ciudad de Estelot, a 800 metros de línea aérea de la Franja de Caza? ¿Es decir que de acá escuchás permanentemente todos los días los combates que se están liberando en esta zona? Escuchamos absolutamente todo, desde los bombardeos de allá para acá, los bombardeos de acá para allá, los aviones, los helicópteros. Nosotros tenemos el oído que sabe distinguir qué ruido hace cada cosa. ¿Ya están acostumbrados? Hace casi 14 años que vivimos. Eso que acabamos de ver recién, ese misil que salía en aquella dirección, ¿es parte de la cúpula de hierro? Es el misil de la cúpula de hierro que salió a interceptar un misil tirado desde la Franja de Gaza, que por la ubicación iba dirigido a la ciudad de Bergena. Lo que acabamos de ver es la cúpula de hierro en acción. Exacto, la intercepción del misil antivisil. Estamos en el tercer piso del hospital Ol Shifa y en este lugar están todos los chicos que fueron heridos durante la guerra. Doctor, se lo veo muy cansado. ¿Cuánto tiempo estaba durmiendo por día? Desde el principio del primer día de trabajo, no tomé el hospital hasta el septiembre. Desde el septiembre, fui a casa por tal vez dos horas. Y cuando estaba allí, mi casa ha sido rompido. Mi casa, mi casa. Después de eso, spento unos diez días en el hospital. Y luego fui a casa por una noche, y luego regresé. Por supuesto, esta es una guerra criminal. Tenemos muchos personas injerencados. Tenemos muchos martes. Tenemos que manejar los problemas aquí. Como mencioné antes, tenemos muchos problemas. Deficiencias de drogas, combustible, 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 electricidad, generación y así. Así que, como director general, yo tenía que estar en el lugar, tratando de manejar todo lo que sea posible. Así que puedo decir, que puedo hacer 3, 4, 2 o 3 horas. ¿Cómo se llama ella? Enas Ashu. ¿Qué edad tiene? Enas Ashu. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Enas Ashu. Enas Ashu. ¿Recibió un balazo en la cabeza? Enas Ashu. Enas Ashu. ¿Esta es la bala que le sacaron de la cabeza a ella? Enas Ashu. Enas Ashu. ¿Esta bala que está aquí, que está mostrando la abuela de esta chica, se la trajeron los médicos de la cabeza? Enas Ashu. 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 Mirá el cartel que aparece. Advertencia. El destino elegido se encuentra en los territorios de Cisjordania. Acceder a dicha zona puede ser peligroso. ¿Continuar? Sí. Pero, fijate. Qué curioso cómo se ha reflejado la tensión permanente hasta en esto. Te advierte que puede ser peligroso. Vamos hacia Ashu. Estamos en Belén. En Cisjordania. Por ahí viene una manifestación de palestinos reclamando por lo que está ocurriendo en Gaza, por la cantidad de civiles muertos, por la cantidad de chicos muertos, por lo que está pasando en ese lugar. En este lugar, detrás de este muro, está el ejército israelí. Lo que suele pasar en estas manifestaciones, el ejército israelí sale de esta puerta y empieza a reprimir a los manifestantes. Fíjense que están volviendo para este lugar y el ejército los está esperando ahí. La situación realmente es de mucha tensión, no solamente en Franja de Gaza, donde está ocurriendo la guerra, sino en distintos lugares de Cisjordania hay gente que está reclamando por los palestinos de la Franja de Gaza y por eso se viven situaciones de conflicto y tensión en toda Cisjordania. Fíjense, ahí se vuelven a meter, detrás del muro se vuelven a meter los soldados del ejército israelí por esta puerta que está acá. Por esa puerta que está ahí, de repente abrieron esa puerta y salieron los soldados del ejército israelí a reprimir a los manifestantes que están allá. Acá van de ir a una persona, fíjense, ahí llega la ambulancia a cabo del ejército. Fíjense, detrás de esa pequeña ventanita la acaban de cerrar. Esta gente del ejército israelí desde ahí dispararon, desde ahí dispararon un balazo, aseguran los manifestantes y lo acaban de ir. Esta va a ser nuestra primera noche dentro de la Franja de Gaza, vos vivís acá y no te queda otra y has vivido muchas noches en esta situación. ¿Qué nos espera? Bueno, eso va a haber, digamos, que empieza la fiesta de juegos artificiales, así la llamamos nosotros. Les decimos a los niños para que no se asusten. ¿Eso le dicen a los chicos? Sí, juegos artificiales, eso, nuevos sonidos, eso. Pero realmente una vez que empieza eso, algunas veces cada tres segundos. Y no sabes si es del avión, de un barco, de un tanque, y toda la noche así. Fíjense lo que es, se está haciendo de noche. Estamos a tres cuadras de nuestro hotel, miren lo que es esto. Este lugar está totalmente abandonado, aquí no quedó absolutamente nadie. Fíjense lo que es, la desolación total. En este lugar no hay absolutamente nadie. Nuestro hotel está a tres cuadras y nuestro guía nos dice que este lugar es un lugar muy peligroso. Por eso la gente lo ha abandonado, por eso la gente se ha ido. Estamos en la terraza del hotel, ya es de noche en la ciudad de Gaza. Se escuchan fuertes detonaciones en toda la zona que es fronteriza con Israel. Israel está atacando muy fuerte aquí dentro de la Franja de Gaza. Fíjense allá, al fondo, cómo se ven los bombardeos en aquella zona. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Esto es increíble, es una locura. Todos estos lugares son poblaciones también civiles. Acá hay civiles, hay un montón de gente, hay chicos, hay mujeres. Israel avisó hace aproximadamente una hora que iba a atacar cinco zonas distintas aquí dentro de Gaza y que la población debía evacuarse rápidamente. Es lo que estamos viendo ahora desde acá, desde el hotel. Toda esta zona está siendo atacada por Israel con las consecuencias. Ustedes ya saben, obviamente. Zeit potatoes Es lo que hay es lo que hasta enero. Si se tapaste, ven yes.